La guerra en el planeta Typhon podría ser uno de los eventos más grandes en la frontera. Esta ocasión, la victoria se la ha llevado la milicia al destruir el arma moldeadora con el alto costo de la destrucción de dicho planeta. La IMC evacuó a todas sus tropas de dicho planeta y por el momento ambas facciones se van cada una por su lado. Unos años más tarde, un asesino a sueldo irrumpe en una fiesta de la familia Andrade, asesinando a la mayoría de presentes, a excepción de la niña pequeña que es enviada a la planta baja por su propio padre para mantenerla a salvo. Este asesino, al sufrir daños en su sistema por un vidrio enterrado, pierde la programación que lo hacía ver y sentir como humano. Dándose cuenta que en realidad Hammond Robotics lo había convertido en un simulacrum. Esta es una empresa interplanetaria que es una importante contratista de manufactura, industria aeroespacial y defensa. Después de este homicidio, donde la única sobreviviente fue la hija de Marcos Andrade, no se supo más sobre este simulacrum revelado. Algunos años después, la IMC encuentra un artefacto exclusivo de la milicia. Se trata del artefacto que usó Cooper para conocer el pasado de las instalaciones de la IMC en el planeta Typhon durante su misión. Por lo mientras, dicho artefacto es enviado a los laboratorios ubicados en el planeta Solas, donde Rini Blissey, piloto de pruebas, se encargaría de experimentar y mejorar dicho artefacto. Rini Blissey, al no encontrar sujetos de prueba, se somete a sí misma con ayuda del Dr. Tsang a pruebas experimentales con dicho artefacto. El brazalete necesitaba ayuda para poder funcionar y tener más funciones, por lo que Rini Blissey también es sometida a experimentación. De algún modo, es torturada debido a los efectos secundarios de la experimentación. Pasó el tiempo y Rini Blissey no sabe quién es o dónde tan siquiera está. La experimentación la afectó mentalmente y ella no es capaz ni siquiera de defenderse, pero aparece un ser de otra dimensión. No, es una Great que a diferencia de ella, logró rebelarse y huir en otra dimensión, para ahora ayudar a la Rini Blissey que no corrió con la misma valentía y suerte. Rini Blissey es salvada por Ghost Great, abriéndole paso y dándole una oportunidad de vivir en una línea temporal donde las instalaciones de la IMC quedaron obsoletas en el mismo lugar donde experimentaban con ella y en su lugar se están construyendo las nuevas instalaciones para poder inaugurar los juegos que llamarían la atención de toda la frontera, los Apex Games. Mientras las instalaciones son construidas, Natalie Paquette estudiaba duramente sobre la materia para convertirse en una hábil ingeniera y encargó la construcción del anillo de contención modificado de los Apex Games. Ella, junto a su padre, se esforzaron para poder hacer esto realidad, ya que su padre era el director de ingeniería eléctrica, pero por desgracia. Él murió el mismo día que los Apex Games se inauguraron, dejando prácticamente a Natalie Paquette sola. Los Apex Games arrancaron con 8 participantes, Great, Mirage, Pathfinder, Caustic, Lifeline, Gibraltar, Bloodhound y Bangalore. Cada uno de ellos dio bastantes shows durante la pretemporada en sus primeros juegos. Coven Blisk es un ex mercenario de la IMC y ahora es comisionado de los juegos Apex. La última vez que se le vio fue en un bar reclutando leyendas para los juegos y dando publicidad también de ellos. Actualmente no se sabe su paradero. Se cree que está muerto o simplemente está desaparecido. Mientras tanto, un joven llamado Taeyeon Park junto a su hermana adoptiva, Mila Alexander, hallaron la forma de descifrar los porcentajes de victoria de cada leyenda dentro de sus diferentes partidas, abriendo a una infinidad de oportunidades que iban en contra de las leyes del sindicato. A pesar de las advertencias de Taeyeon, Mila decide hacer caso omiso y al seguir metiéndose donde no debe, el sindicato la desaparece, culpando prácticamente a Taeyeon de eso como un asesino prófugo. Ahora, él tiene la tarea de escapar y desde entonces está en la lista de los más buscados. Y sin dejar rastro, solo se sabe una cosa. Él buscará venganza a como dé lugar. No fue hasta la temporada 1 que los Apex Games tuvieron un integrante nuevo, Octavio Silva, o más bien conocido como Octane. Un joven que tras un accidente provocado por él mismo, perdió las piernas y que con ayuda de a Haichi, o más bien conocida como Lifeline, tuvo la oportunidad de volver a correr y hacer lo que más le gusta con ayuda de unas prótesis. Octavio, en busca de continuar su vida extrema, decide entrar a los Apex Games justo al iniciar la primera temporada. La frontera salvaje. Durante esta temporada tuvimos un comportamiento algo extraño por parte de la fauna local que avecinaba los Apex Games. Cuando la temporada 1 terminó y empezó la fase de descanso para empezar la temporada 2, la fauna local que rodeaba la isla empezó a comportarse de manera extraña. Los leviatanes poco a poco se acercaban a la isla. Voladores, exploradores, poco a poco entraban más y más. Todo esto tenía una explicación. La torre repulsora de Kings Canyon estaba fallando. La tarea de esta torre es emitir un sonido molesto que solo la fauna percibe para ser ahuyentada. De esta manera es como el sindicato protege Kings Canyon de la fauna local del planeta Solas. Toma unos pocos días para que la torre se reparara y ahuyentara nuevamente a la fauna local, haciendo que los leviatanes retrocedieran y los voladores se alejaran de Kings Canyon. Aunque esto no duró mucho, pues también fue cosa de días para que una laptop con información de la torre repulsora apareciera, dándonos indicios de que alguien estaba involucrado en los fallos de la torre. Durante la partida donde Natalie Paquette por fin se animó a entrar a los Apex Games y en parte se iniciaba la temporada 2, a lo lejos podemos ver a un sujeto que no conocemos. Algo hace en su computadora. La torre repulsora explota de la nada, se derrumba y cae enfrente de las leyendas que participaban en ese instante, dejando entrar a toda la fauna de lleno a Kings Canyon. Los leviatanes corren por todo el mapa haciendo destrozos. Los voladores en grupos grandes también son partícipes de esta invasión, algunos pacíficos y otros atacando a las leyendas. Esto no detuvo los juegos, ya que riesgosamente aún se hacen partícipes en la isla con todo y la fauna de por medio. Eventualmente apareció el antiguo laboratorio donde se experimentaba con el brazalete del cambio de fase. Aquí es donde Great logra reencontrarse con esa pequeña parte que no sabíamos de su pasado tras ser un personaje con un pasado misterioso. Mientras tanto, en dicha zona parece haber nidos de algo creciendo poco a poco, dejando fósiles de fauna alrededor de ellos, por lo que Kings Canyon está aún más en peligro. Los juegos se llevan a cabo normalmente, pero algo empieza a ir mal. Algunas pantallas de Kings Canyon presentan un posible virus descargándose, y al hacerlo, la megafonía presenta ciertas fallas a partir de la ronda 3 y afectando a los juegos poco a poco desde el interior. Y claro, los laboratorios no fueron agregados, nada más porque sí, ya que lo último raro que se vio antes de abandonar Kings Canyon fue a un tipo huyendo con información robada de los laboratorios junto a un dron. Poco antes de que la temporada 3 empezara, en una partida Pathfinder entra por accidente a un portal de Great que creyó era el de su compañera. Este portal lo traslada a una línea temporal diferente donde los juegos se llevan a cabo en un sombrío y retorcido Kings Canyon. Aquí, el organizador, la megafonía y todo lo demás pertenece a una entidad misteriosa y extraña, fuera de este mundo, por su forma de hablar, de interactuar y entre otras cosas más. Podíamos creer que es un simulacrum o algo parecido. Esta entidad al parecer tenía planes de hacer que Pathfinder se quedara en su mundo, pues en su mundo no hay un Pathfinder. Por suerte, nuestro amigo logra escapar de las sombras y regresa a su mundo original. Y después de todas las anomalías sucedidas en Kings Canyon, se tomó la decisión de mudar los juegos a otro lugar para empezar la temporada 3, en la cual sorpresivamente se unió un nuevo miembro llamado Crypto, un hacker de origen desconocido. O por lo menos, para el sindicato, así era. Ya que realmente se trata de Tyon Park en busca de su venganza contra el sindicato. Robó las credenciales de Crypto en los laboratorios de Kings Canyon para poder infiltrarse en los Apex Games y así, de esta manera, seguir con su plan de venganza. Las leyendas, en este punto, son transportadas a un planeta dentro de la frontera llamado Talos. Aquí es donde los juegos se llevarán a cabo, específicamente en World's Edge. Los juegos se llevarán a cabo por un largo rato sin problemas. Todo iba relativamente bien, hasta que de la nada aparecieron unas luces en el cielo. Algo cayendo o aterrizando a World's Edge. De la nada, se anunció una nueva leyenda para la temporada 4. Jimmy The Forge McCormick, un luchador de la MMA que tras haber ganado 5 veces el campeonato, entró patrocinado por Hamlet Robotics para poder ser el siguiente campeón de los juegos Apex. Outlands Television preparó una entrevista desde días antes en World's Edge, específicamente en Sorting Factory. La gente entusiasmada esperaba esto realmente, ya que en partidas de los juegos Apex se podía ver el set de grabación. El día de la entrevista, sin previo aviso, una entidad misteriosa asesinó ante las cámaras a Forge. Esto abrió múltiples situaciones, ya que Hamlet Robotics parecía correr peligro, pues se presentaron algunos robos que involucraban empleados, incluso hay archivos dañados respecto a esta entidad extraña. Pathfinder fue el único que logró reconocer a esta entidad. Él afirma que tuvo contacto con una versión de este sujeto, pero desgraciadamente nadie le creyó. Juntando todas las pistas, Outlands Television dio a conocer un caso de hace 25 años que no se pudo resolver. El anteriormente mencionado homicidio de la familia Andrade, dándonos a conocer a Revenant, el mejor sicario del sindicato de mercenarios. Este sujeto era humano, pero al darse cuenta de que era un simulacrum casi controlado por Hamlet Robotics, desde aquella ocasión solo empezó a buscar venganza, abriendo las puertas a sí mismo en la actualidad, como una nueva leyenda de los Apex Games, entrando casi a la fuerza. Revenant fue invitado a los Apex Games para distraerlo de cierto modo, ya que no había otra opción para que dejara en paz a los trabajadores de Hamlet Robotics. La temporada 4 empezó, y un recolector planetario fue instalado en una zona céntrica de World's Edge. Este recolector planetario provocó un caos en el mapa, ya que si de por sí el mapa era inestable por toda la lava y el volcán, la recolección de materiales especiales creó una fisura en Capital City, partiendo la ciudad en dos. ¿Recuerdas a Greta Andrade? Sí, la hija de Marcos Andrade, el sujeto asesinado junto con su esposa en Tenme y Olympus, a manos de ese simulacrum. Pues como era de suponerse, al tenerlo aquí como leyenda, ella vendría a buscarlo y así fue. Greta, ahora conocida como Loba, destruyó medio King's Canyon en el intento fallido de destruir el código fuente de Revenant que se encontraba en las bases subterráneas de la isla, pero en un ataque de ira, solo provocó que los protocolos de seguridad lo mandaran a otro lado. El sindicato y Hamlet Robotics no castigaron a Loba por sus actos, todo lo contrario, hicieron un trato que también comprometería a las leyendas. Si Loba conseguía el tesoro, que por alguna extraña razón llamaban el fantasma fragmentado que Hammons requería, ellos mismos les darían la ubicación del código fuente de Revenant. De esta manera, la temporada 5 dio inicio y Loba fue invitada a ser una leyenda, lo cual trajo problemas internos entre las leyendas, ya que una parte estaba de acuerdo en ayudarla y otra parte no. Gracias a los cambios en el mapa por la explosión que provocó Loba, desapareciendo Skulltown y Thunderdome, fue que los leviatanes se espantaron y corrieron fuera de la isla, y junto con esto, también se revelaron las torres de carga con las que se alimentan las instalaciones de Kings Canyon. Y obviamente fueron agregadas otras instalaciones y desenterradas otras, como por ejemplo, los bunkers por todo Kings Canyon. Con ayuda de Great, fue posible hacer incursiones secretas y viajar al universo de las sombras, donde se encontraba el tesoro fragmentado por todo Kings Canyon. El problema es que en esa dimensión, Revenant es el rey de los Apex Games, pues él derrotó al sindicato y ahora él tiene poder sobre toda la isla. Obviamente hizo más difícil la búsqueda del tesoro fragmentado, pero creo que aún así, Caustic la lió más al contarle todo a Revenant. Watson salió herida en una misión, Loba corría peligro ya que la misión había sido comprometida. Octane incluso en una ocasión se quedó en la otra dimensión, haciendo las cosas más difíciles. Crypto fue inculpado de traición, ya que su dron fue hackeado por Revenant y se hizo un malentendido, pero por suerte todo salió bien al final. Al juntar todos los tesoros del fantasma fragmentado, resulta ser que era una cabeza de Simulacrum. La última misión se trató de buscar el cuerpo de esta cabeza, y al encontrarlo en un búnker subterráneo en Kings Canyon, resultó ser Ash. Sí, la piloto líder de la facción Vinson Dynamics. Entre todo esto, Crypto, dentro de los búnkers de Kings Canyon, descifró algunos mensajes de su hermana Mila, mensajes que le dejaban claro que seguía viva y que había escapado del sindicato. Al final, Caustic le contó todo a Gibraltar. Loba se vio con Revenant y cara a cara hablaron. Parece ser que el Simulacrum está cansado de vivir y ahora quiere la ayuda de Loba para saber la ubicación del código fuente y poder terminar con su sufrimiento de tres siglos. Aunque Loba confundida en ese momento, ahora que lo posee, solo lo atormenta dándole largas. La temporada 6 dio inicio, y junto con ella, llegó una nueva leyenda como ya es costumbre. Existen dos maneras de entrar a los Apex Games. Una de ellas, es hacer pruebas contra otros competidores que de igual manera, querrán unirse a los Apex Games. Y la segunda forma, es recibir la invitación directamente, del comisionado Blisk. Así como lo consiguió la tuneadora de armas, Ramiaparek, tras aniquilar a un grupo de asesinos que iban tras ella. Desgraciadamente, su tienda quedó calcinada en el enfrentamiento, y gracias a eso, ganó el respeto del comisionado Blisk, dándole la entrada directa a los Apex Games. World's Edge trajo en esta temporada un montón de instalaciones nuevas por parte de Hammond Robotics, junto a un cohete espacial con el cual se transportarían algunas cosas a una futura arena de los Apex Games. Mirage acercó a la nueva leyenda para conocerla, pero realmente se armó un lío entre Mirage, Rampart, Pathfinder y Great. Resulta ser que Pathfinder vivía con alguien, lo cual era bastante extraño para los demás. Tanta intriga provocó esto, que decidieron ir a conocer a la nueva compañera de cuarto de Path, y al llegar, se llevaron la sorpresa de que Pathfinder vivía con Ash. Sí, pues resulta que Hammond, después de usarla para lo que sea que la hayan querido, la botaron, literalmente, al bote de basura. Pathfinder la encontró y logró rearmarla, decidió cuidarla y hacerse cargo de ella. A pesar de que parecía confundida, de un momento a otro recibió un ataque que alertó a Mirage, Rampart y a Path. Parece ser, hurtaron su memoria, y ese ataque le regresó algunos recuerdos, incluso de cuando la estaban armando nuevamente las leyendas. Esto alteró el momento, por lo que las leyendas prefirieron dejar en paz a Ash. Y mientras se despedían de Path, ella se comunicaba con un extraño. Las leyendas se van por su lado, y preparan las cosas que llevarán en el cohete a la siguiente arena de los Apex Games, pero antes tienen una última partida pendiente en World's Edge. Pathfinder deja a Ash sola, y justo poco después de irse, aparece Blisk. Ash tomó su sable y se puso en guardia. Parece ser que le guarda rencor a Blisk, ya que en el pasado, en algún acontecimiento del cual aún no tenemos conocimiento, Blisk tuvo que tomar la decisión de esconder su cabeza en la otra dimensión. Sin embargo, él no iba a pelear. Él fue a advertirle a Ash que una vieja amistad había regresado. Ash dejó el almacén de Path, y cuando él regresó, solo se encontró con un amargo mensaje de ella para él, donde le agradecía haberla cuidado, pero debía partir. Ellos no son amigos y tienen caminos diferentes, dejando a Path quebrado por dentro, lo cual es extraño, ya que un robot por lo general no puede tener sentimientos, pero sin duda Path es diferente al resto. Rampart y Mirage se quedan platicando después de la partida, hasta que Rampart se da cuenta que todas sus pertenencias fueron enviadas al cohete por culpa de Mirage. Tras esto, surge un fuerte rencor por parte de Rampart hacia Mirage, lo cual no lo deja estar en paz. Él desesperado por regresarle sus cosas a Rampart, pierde la confianza de Great al bromear sobre Path a sus espaldas, mientras que Path sufre solo en su depresión. Mirage al darse cuenta de su error con ayuda de su mamá, consigue matar tres pájaros de un tiro. A Great le entregó información de su pasado, información muy importante que poseía la mamá de Mirage, de esos ayeres cuando trabajaba para la IMC. Junto a esta valiosa información, Mirage adjunto una carta donde la felicitaba, ya que ni ella misma sabía que ese día era su cumpleaños. A Path le envió las flores de Gaia que principalmente estaban destinadas para Rampart, hasta que se enteró que ella odiaba las flores porque la hacen estornudar y odia a los insectos. ¿Quién mejor que Path para desviar ese regalo? Un robot que no respira ni siente odio. Para Rampart, un ramo de llaves inglesas no cayó nada mal. Y de esta manera fue como Mirage logró reforzar su amistad con estas tres leyendas. De esta manera es como Path, Rampart y Mirage expectaron juntos el despegue del cohete. Pathfinder con experiencia pilotando naves fue gracias a quien llegaron a la siguiente arena de los Apex Games, Olympus. Este lugar ya lo había mencionado anteriormente Ash, cuando fue rearmada. En este nuevo lugar es donde conocen a la doctora Mary Summers, más conocida como Horizon, la nueva leyenda introducida a los Apex Games para la temporada 7. Pero no todo es tan bueno, ya que resulta ser que hace 87 años hubo una fuerte crisis energética, donde la doctora Mary Summers puso en riesgo su papel de madre al dejar a su hijo Newt, con la promesa de que regresaría algún día. Ella se lanzó a la misión de extraer Brantium, un elemento que solo se puede extraer de un agujero negro. En el transcurso de la misión, fue traicionada por su aprendiz, la doctora Raid, dejándola atrapada en dicho agujero negro, robándose la mayor parte de Brantium recolectado. Mary Summers, después de algunos meses en los que fuera del agujero pasaron realmente 87 años, consciente de cómo el tiempo avanzaba más rápido para su hijo, solo imaginaba cómo crecía y cómo incluso llegó a fallecer, hasta que por fin logró descifrar la forma de regresar a casa con ayuda del Brantium que logró guardar en su dron. El regresar a Olympus solo le trajo amargos recuerdos, porque sabe que no cumplió su promesa de regresar. Y a pesar de que regresó, regresó muy tarde. Ahora que el sindicato logró mover los juegos a esta nueva arena, ella entró con el objetivo de poder regresar a ver a su hijo. Dentro de los Apex Games, Lifeline, Octane, Path y Gibraltar, descubrieron una unidad Marvin sin batería, lo que les causó curiosidad. Tanta, que tuvieron que asistir a una fiesta de Chefrex Industries, donde se encontraron con los papás de Lifeline. Todo con la misión de conseguir una pila para ese Marvin. Una vez dentro, hubo una serie de acontecimientos muy extraños que hicieron el ambiente se tornar algo pesado. Los padres de Lifeline, dejos de estar felices de verla, parecían estar molestos. Eso dificultó un poco la charla. También estaba ahí Nick, el exnovio de Gibraltar. Lo más tenso pasó cuando Octane entró al baño, y una banda de terroristas interrumpió la fiesta, tomando a Path como rehén. De hecho, nos hicieron creer que estaba muerto. El hombre a la cabeza del ataque declaró que su nombre es Creighton Sautel, y parece ser que su objetivo principal es dominar todo Outlands, pero esta ocasión iba por la madre de Lifeline Cherish Che en busca de salvo. Por suerte, Gibraltar alcanzó a infiltrarse. Octane y Path jugaron bien en su contra, y Lifeline, con ayuda de ellos, logró noquearlo. De esta forma, Lifeline consiguió que su padre le diera la pila para el Marvin de Olympus. Camino a casa. Octane, al limpiar el drone de Lifeline, revela que mientras estaba en el baño, una extraña voz proveniente del excusado le advirtió sobre el ataque. ¿Y cómo por qué notificarían a Octane de este ataque? Pues fácil, su padre fue quien lo planeó. Octane se encuentra confundido y cree que puede confiarle esto al DroneDog antes que a Lifeline, pero resulta que el drone grabó la conversación. De hecho, él ni siquiera quiere que Lifeline se entere. Al llegar a Olympus y ponerle la pila a la unidad Marvin, como era de esperarse, tenía un mensaje oculto para Path. Un mensaje que él ya conocía. Tiempo atrás, Pathfinder, entre muchas de sus aventuras buscando a su creador, mientras trabajaba en un restaurante de Malta, por accidente se metió en problemas con un sicario que desembocó toda una aventura junto a un ex policía que ahora trabajaba como guardia de seguridad en el mismo restaurante. Su nombre es Víctor Maldera, y él lleva tiempo investigando el caso de Alexander Knox, quien cree fingió su muerte para actuar de manera ilícita. Durante esta aventura, escapando de los asesinos que iban detrás de ellos, Víctor en las memorias de Path descubre que estaba en lo cierto referente al tema de Alexander Knox, pero lo más importante aquí, es que Path también en sus memorias descubre un video que dejó grabado, una tal Ameli, quien parece ser parte de sus creadores. Desgraciadamente, Path recibe un disparo que daña gravemente su sistema, apagándolo por un largo tiempo, haciendo creer a Víctor que era el fin de su compañero. Tras este disparo, muchos de sus archivos quedaron corrompidos, por lo cual se empezaron a borrar. Víctor quiso actuar rápido y recuperar el video sobre Caustic, pero prefirió darle preferencia a su compañero guardando el video de Ameli, y de esta manera, renuncia a su investigación del caso de Alexander Knox. Años más tarde, Path vuelve a encenderse, y vuelve a la tarea de buscar más respuestas sobre sus creadores, pero más que nada, ahora busca su verdadero propósito, y es así como conecta este Marvin de Olympus con la historia de Path, que posiblemente, gracias a este descubrimiento, lo ayuda en el futuro a descubrir todo lo que él busca. Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse turbias, ya que Orison, casi al final de la temporada, encontró mensajes por todo Olympus, gracias a algunos códigos que reveló Ash cuando fue rearmada. Dichos mensajes eran de su hijo, el cual le daba indicios de que ella logró regresar con él, de hecho, le dio la clave de todo, el saltafases. Estos mensajes parece ser venían del futuro, cuando Orison introdujo el código en el saltafases, al entrar en él, fue transportada al cuarto de su hijo. Ahí se encontró con una tableta que revelaba un audio de ella en el futuro, motivándose a no rendirse. En el futuro, se encuentra nuevamente con su hijo, pero no puede darse detalles. Esto arruinaría todo, así que solo se da a ella misma la pista de que al final del camino logró su cometido, estar con su pequeño una vez más y cumplir con su promesa. Mirage, esta ocasión, durante el lapso de cambio de temporada, llevó el Mirage Voyage a King's Canyon. Esta vez, él fue quien recibió un audio por parte de su madre, donde reveló algo muy importante para nosotros los espectadores. ¿Recuerdas a Davis y a Dross? ¿Los ex pilotos del 6-4 y parte de la última resistencia? Pues resulta que la madre de Mirage los conoce perfectamente. De hecho, Davis es su hermano, lo cual lo convierte directamente en tío de Mirage. Mientras tanto, el sindicato se aliaba con un planeta bélico, donde las armas son el pan de cada día. El motivo de esta alianza tenía como objetivo traer como nueva leyenda de los Apex Games a Fuse para la temporada 8, un pirómano proveniente de salvo. Esto no pareció agradarle a su mejor amiga de la infancia, Maggie. Juntos vivieron inolvidables experiencias, desde ser sicarios hasta entrar a un torneo de Bone Cage, pero esto, unirse a los Apex Games, fue la mayor decepción que se llevó Maggie. Cuando discutieron sobre dicho tema, Maggie terminó reventándole a Fuse su brazo con una granada que para ellos significaba algo. Fuse se fue sin un brazo, y después terminó suplantándolo por uno robótico. Cuando Fuse hizo su presentación en Kings Canyon, fue Maggie la encargada de arruinar su entrada a los Apex Games. Maggie saboteó la fiesta hackeando la nave y no dejándole otra opción a Fuse más que destruirla, pero bastante tarde ya era, pues en todo Kings Canyon Maggie ya había plantado bombas, explosivos, y no bastó con eso. La misma nave de salvo cayó en Kings Canyon causando destrozos por todos lados. Muchas vidas fueron arriesgadas, y por ello Lifeline tomó rencor a Maggie. Bloodhound, al enterarse después de que ella lo estaba buscando, decidió ayudarlo a enfrentarla con honor. Y es así como Bloodhound, Lifeline y Fuse emprenden su búsqueda por este enfrentamiento. Sin embargo, Maggie se las ingenia y logra secuestrar a estas tres leyendas. Teniendo capturadas a las leyendas, Maggie le menciona a Fuse que salvo lo necesita. Sin embargo, Fuse entra en razón y se revela ante Maggie. Él ya no quiere que le digan cómo vivir su vida, él ahora quiere vivirla por su propia cuenta. Y es así como estas tres leyendas escapan de las manos de Maggie, amenazándolos de lejos y dejándole un mal sabor a Lifeline porque le recordó a la misma actitud de su madre. Actualmente, Caustic ha tomado posesión de Water Treatment y hay rumores sobre que está llevando sus experimentos al límite y sola City será parte de sus pruebas. Actualmente, Watson sigue sin confiar en él y Caustic ya no tiene interés en ella, ya que de hecho parece ser esto solo era diversión pura para Caustic. Al final, nunca la quiso como una hija y solo la quería manipular. La nave en la que iban Fuse, Bloodhound y Lifeline está alcanzada por un misil. Fuse le pide a sus compañeros que abandonen la nave y aunque no querían, tuvieron que acceder. De esta manera, Fuse aterriza salvajemente en un parque casi aplastando a la gente que estaba ahí. Por encima, Maggie cae desde su nave con la intención de asesinarlo, pero él la distrae hablando y tratando de convencerla de que sus compañeros son llamados leyendas por más razones de las que podría imaginar. Maggie evade su comentario y da la orden a su nave de disparar a la gente del parque y a las leyendas que tenían de frente. Fuse rápidamente saca su mortero y dispara sin pensarlo hacia la nave de Maggie lanzando a ambos por los aires y cayendo en la orilla de un puente. Fuse logra tomarse más alto que Maggie y le ofrece su ayuda para subir, pero Maggie lo sorprende dejándose caer. Mientras todo esto sucedía, Watson vigilaba muy de cerca a Caustic. Por alguna razón, él le recuerda a su padre y está al pendiente de él. Con este acercamiento, ella se da cuenta del malvado plan de Caustic para probar su nuevo y mejorado gas en Sola City. Caustic, al descubrir a Watson, la lleva a una trampa mortal con su gas, la hace sufrir y sin poder respirar, ella intenta ponerlo en razón. El dolor que él siente es por su soledad. Ella lo hace entrar en razón, haciéndole ver que no es el único sufriendo. No está solo. Watson está sufriendo más de lo esperado. Caustic le pedía que retrocediera y al no hacer caso y hacerlo entrar en razón, él toma conciencia de lo que está sucediendo, así que desactiva su trampa de gas y decide ir a ayudarla. Al acercarse, cree que ya está muerta, pero solo fingía para sorprenderlo ahora a ella con una trampa eléctrica para detenerlo. Al final, todas las leyendas reunidas alrededor de una fogata brindan. Fuse lamenta la pérdida de su amiga de la infancia. Watson trata de hacer entrar en razón a Caustic, pero Caustic le pide que no pierda el tiempo con él. Ya es viejo y tonto, cosa que también le decía su padre. En una ocasión, antes de una partida de los Apex Games, mientras las leyendas eligen su punto de lanzamiento, hay un encuentro entre Bangalore y Great. Se revela que Bangalore porta un cuchillo de datos, cuchillo que solo portan los pilotos de Titán. Esto confunde a Great, lo cual molesta a Bangalore pues no le gustan las preguntas que ella le hace revelando tan bien que fue piloto en su pasado. Bangalore no toma bien sus comentarios y de una manera nada amigable le pide que le devuelva su cuchillo. Great al saber que Bangalore está buscando a su hermano, le propone ayudarla ya que con este artefacto ambas podrían salir beneficiadas en sus diferentes búsquedas. Acto seguido, le devuelve su cuchillo inteligente y le menciona su plan el cual queda pendiente a partir de este punto. Las leyendas durante sus partidas encuentran un dispositivo con una invitación especial. La invitación es para unirse a los nuevos juegos que está organizando Ash después de desaparecer por un largo tiempo con un cambio de look. Un nuevo reto mortal solo creado para probar qué tan ambiciosas y poderosas pueden llegar a ser las leyendas. Mientras esto sucedía, la hija del famoso y difunto piloto de Titán Viper tenía una reunión con Cuban Blisk, Katie y Mahara en busca de venganza por la muerte de su padre. Al tener de frente a Blisk listo para asesinarlo recordando que él le dio la misión a su padre donde murió convencida por el discurso de Blisk mientras ella la apuntaba con su arma decide no asesinarlo y ser parte de las leyendas Apex. Con ayuda de Rampart el chasis de Titán de Viper es transformado en un jetpack el cual usará Kairi en los juegos tomando el nombre de Valkyrie volviéndose así el legado de un Apex Predator en los Apex Games. Antes de que la temporada 9 empezara una flota llegó a los cielos de Olympus. Estas naves estaban cubiertas de extrañas ramas medusa inmunes al fuego y entre otras cosas que evitaban quitarlas de encima. Una de ellas aterriza al borde de Olympus enredando sus ramas en la ciudad flotante para evitar su extracción destruyendo los cascos de las naves e invadiendo la ciudad destruyendo la red eléctrica el suministro de agua e incluso algunos edificios. Se trataba de una flota carroñera proveniente de Typhon. Algo muy extraño es que los números de serie y los registros de vuelo fueron borrados de la flota. No pasó mucho para que este acontecimiento tan extraño se tornara aún más perturbador. La flota traía tripulación muerta y la periodista de investigación Ángela Fasia al ser la primera en investigar lo que estaba sucediendo se convirtió en la paciente cero. Mientras hacía su trabajo comenzó a sangrar de los ojos e instantáneamente dejó de tener la capacidad de respirar quedando en coma al poco tiempo. Las leyendas investigan el caso en el lugar Lova al querer investigar más a fondo sin su kit de salto equipado tropieza al vacío y es salvada por la nueva leyenda Valkyrie. Ella les pide que no accedan a la nave que no se acerquen a las enredaderas pues podría darles una reacción letal que solo toma 72 horas en hacer efecto. Bangalore le pregunta sobre la cura la cual aún no existe pero desafortunadamente ya hizo reacción en ella comenzando a sangrar por los ojos. Más tarde las mentes más brillantes entre las leyendas se reúnen para intentar buscar una cura en menos de tres días Valkyrie entre los archivos científicos de los restos descubrió que se trataba de una modificación biológica con el objetivo de hacer de esas ramas un arma con el nombre proyecto legado Dentro de este grupo de mentes brillantes se encontraba Caustic como siempre el único sin ganas de cooperar por lo menos hasta que se entera de que entre todos los infectados se encuentra su madre Las leyendas al intentar descubrir cómo se logró modificar la planta llegan a la conclusión de que se necesitó una hoja de ruta un patrón algo en la naturaleza con el mismo atributo se trataba de las arañas de cártago las cuales emiten un gas tóxico del abdomen mismo gas que usa Caustic para crear sus trampas de gas venenoso Con esta información las leyendas se preparan para visitar Gaea el único planeta en donde se pueden encontrar estas arañas Con ayuda de Bloodhound y Fuse Loba Valkyrie Crypto y Caustic van de cacería a la jungla Stigia en busca de tres arañas con vida Ya dentro de la jungla las leyendas se dividen Valkyrie y Loba Bloodhound y Fuse Caustic y Crypto Los primeros en obtener su araña son Bloodhound y Fuse sin ninguna dificultad Loba y Valkyrie obtienen su araña con dificultades conociéndose y discutiendo sus historias son acorraladas por un grupo de arañas siendo capturadas y llevadas a su guarida Mientras Caustic y Crypto buscaban a su araña Crypto le cuestionaba a Caustic el haber abandonado a su madre causando que Caustic se moleste y le confiese que tiene cáncer Por esa razón es que decidió abandonar a su madre haciéndose pasar por muerto en un incendio de laboratorio pues se supone a estas alturas él ya debería estar muerto Al mismo tiempo que contaba esto las arañas de Cártago los rodeaban capturándolos y llevándolos a su guarida así como a Loba y a Valkyrie Las cuatro leyendas despiertan atrapadas en telarañas Caustic es el único que logra escaparse de la trampa con ayuda de la enzima que él traía A Loba le pide la araña que habían capturado para poder crear su cura pero al instante llega una horda de arañas Valkyrie logra zafarse de las telarañas gracias a su jetpack y le pide a Loba que le lance su brazalete para que escape con ella Loba no lo duda y lo hace Cripto es el único atrapado y Caustic es el único que puede ayudarlo sin embargo no quiere hacerlo por un momento enloquece y por su mente pasa a dejar morir a Cripto como un héroe para quitarlo de su camino al final Caustic retoma su conciencia y decide salvarlo ambos luchan mano a mano contra la horda de arañas hasta que Valkyrie Fuse y Bloodhound llegan al rescate una vez fuera de la guarida de las arañas resulta que de las tres arañas que necesitaban Caustic quiere adueñarse de una para su propio beneficio así que Valkyrie fiel a la misión lo golpea y la arrebata a su araña mientras esto sucedía Gibraltar también tenía problemas su expareja estaba de visita en Olympus acompañado de su hijo biológico desafortunadamente el niño estaba infectado el problema es que no cooperaba pues Michael odia a Gibraltar por ideas pésimas que le ha metido su madre por ser el ex novio de su padre y haberlo metido en problemas mientras el hijo de Nick estaba en observación Lifeline reparando al Doc Drone descubre el audio de Octane donde habla sobre su padre y el atentado en Malta descubriendo así la verdad que Octane no le pudo confiar Lifeline le pide a Great el contacto de chicos autel para conseguir respuestas sobre lo que Octane le contó al Drone ella se va y Great se topa con Bangalore ellas discuten pues Bangalore está desesperada y quiere ayudar pero Great no la deja y la termina culpando por lo que le pasó a Jackson Great y Bangalore siguen discutiendo y Bangalore le cuenta que hace 7 años un niño hacker llamado Taeyon Park la contactó pues tenía información sobre Jackson un mensaje encriptado que llevaba hacia una bóveda en Kings Canyon en la computadora conectó un dispositivo que Taeyon le había dado ahí encontró un video de Jackson saludando a sus padres ¿será que esto confirmaba que Jackson seguía con vida? no se sabe una mujer con armadura algo extraña entró a la bóveda Bangalore se escondió hasta que recordó que dejó el dispositivo conectado a la computadora esa mujer tomó el dispositivo y antes de que Bangalore saliera a quitarle su dispositivo llegó un guardia de la IMC aquí lo interesante es que la mujer con la armadura era Great momentos antes de incendiar las instalaciones ¿aún no lo captas? esa Great es la original la que cambió de lugar con la Great que actualmente conocemos como leyenda en los juegos Apex Great consciente de que esa Great no es ella intenta explicarle a Bangalore la situación así que entre mucha charla llegan a un acuerdo al mismo tiempo Lifeline va a visitar a Chico Sautel el hermano del terrorista que protagonizó el ataque de la fiesta en Malta para sacar la información en algún otro lado Pat Mirage y Rampart también hacían su labor contra las enredaderas mientras estaban a salvo platicando aparece la madre de Mirage con la noticia de que su padre también estaba ahí pero la parte más importante de esto es cuando Mirage gracias a las palabras de su madre nota que Rampart ya no es solo su amiga él ya la aprecia como a una hermana esto evita que Rampart se mude de cuarto y sigan siendo roomies Lifeline en busca de respuestas visita a Crayton Sautel en la cárcel todo para enterarse de que el padre de Octane es un traidor y no solo está comprometiendo a las tierras lejanas su plan involucra a toda la galaxia Eduardo Silva llega a su mansión ya vandalizada por Octane al estar cara a cara Octane cuestiona a su padre y viceversa esta conversación no tiene ningún rumbo por lo menos hasta que Eduardo le dice cosas hirientes a Octavio cosas que lo hacen quebrar en llanto Eduardo sigue con su camino pero esto no se quedaría así Octane le lanza una botella de cristal que al impactar con la pared revienta y hiere a su padre incrustándole algunos cristales de la botella en la mano cegado por su enojo bofetea Octane con la mano que tiene los cristales enterrados rasguñándole la cara al darse la vuelta y abrir la puerta para salir se encuentra Lifeline apuntándole con una Peacekeeper lista para acorralar a Eduardo revelando que él es el responsable de no solo el asalto en Malta sino también del caos provocado en Olympus por las enredaderas Eduardo se libera de Lifeline volteándole la jugada incriminando también a Octane pues él era un cómplice él sabía lo que estaba pasando y no hizo nada para cambiar las cosas incluso él fue quien borró el nombre de la familia Silva en el Icarus si Eduardo va a la cárcel Octane también el señor Silva convence a Lifeline de apartarse de su camino se larga y Lifeline charla con Octane para llegar a una conclusión derrotar a Eduardo Silva en su propio juego todo pinta bien aquí por lo menos hasta que se nos revela que la madre de Lifeline también está involucrada con el padre de Octane Horizon y Watson trabajan aún en Olympus desafortunadamente la energía es inestable y no les permite avanzar en su labor de pronto Ash llega sin aviso previo a actualizar a Horizon sobre su progreso en las arenas durante la charla Horizon se molesta pues a Ash solo le interesa mantener las arenas a salvo y su prioridad deja fuera a la gente en peligro mientras Ash y Horizon discutían las ramas que envolvían el edificio se mueven y hacen que el cuarto donde estaban se mueva bruscamente Horizon es casi aplastada por un componente que cayó pero Ash le salva la vida Ash halaga a Horizon diciéndole que su trabajo es esencial su muerte sería un gran paso hacia atrás Horizon queda confundida al escuchar que Ash le menciona que su hijo Newton estaría orgulloso de ella ¿Cómo es que Ash sabe de Newton? Watson menciona la estatua de Pathfinder ahí está escrito su nombre junto con el de todos los científicos que trabajaron en los laboratorios y se sacrificaron mientras las leyendas regresaban a Olympus Watson después del encuentro con Horizon y Ash se encuentra con la madre de Caustic también madrastra de Crypto en esta conversación ella le agradece a Watson por estar al pendiente de sus dos hijos también le cuenta la historia detrás de Caustic y Crypto Caustic era un niño mimado un día simplemente decidió hacerse pasar por muerto la razón ya la sabes su cáncer mientras Mystic lamentaba la muerte de su hijo un día debajo de un puente encontró a Taeyon un niño de 12 años sin familia eso le dio ánimos para seguir adelante ella de verdad creía que Alexander Knox había muerto hasta que vio los primeros partidos de los Apex Games su peinado y el peor disfraz lo delataron Mystic le confía a Watson su contacto personal por si un día necesita hablar desafortunadamente unos momentos más tarde Mystic sufre un ataque Watson intenta reanimarla poco tiempo después las leyendas con la misión de conseguir las arañas de Cártago regresan a Olympus Watson al ver a Crypto le informa lo que sucedió con su madre el suero que hacen solo frenará el crecimiento de las enredaderas de momento no hay forma de arrancarlas de raíz Loba emocionada va a visitar a Bangalore con un ramo de flores pero antes de entrar a su cuarto escucha a Bangalore burlarse de la posibilidad de ser algo más que amigas en frente de Gibraltar y Rampart ella solo la ve como una amiga y no como algo más esto obviamente hace enojar a Loba dejando en el bote de basura ese ramo junto con sus sentimientos Crypto y Caustic reciben la noticia de lo que le sucedió a su madre pero desafortunadamente solo uno de ellos dos puede entrar a verla antes de que se retire Crypto convence a Caustic de entrar en su lugar pues ese es un regalo a su madre adoptiva por todo lo bueno que hizo por él después de esta situación tan emotiva Caustic recibe una carta en ella le notifican que su solicitud para volverse un simulacrum fue denegada en el Paradise Lounge se encuentran algunas leyendas conviviendo entre ellas Bloodhound y Fuse conviviendo por un lado Mirage, Trampart, Pat y Great todos ellos conviven con la madre de Mirage hasta que Great recibe una llamada importante de Anita Williams lo cual la hace salir de inmediato las cosas en Olympus van de peor a mejor al final el padre de Mirage si estaba presente pero se mantenía oculto su nombre es Richard Witt las buenas noticias no acaban aquí Michael Curado le agradece a Orison pero ella le hace ver que los verdaderos héroes son Gibraltar y Nick ellos fueron quienes estuvieron ahí para él sin embargo eso no cambia los malos pensamientos de Michael hacia Gibraltar Octane y Lifeline intentando delatar a Eduardo Silva ponen el logotipo de Silva Pharmaceuticals en el Icarus causando una gran polémica ¿este es el mundo que quiero dejar a mi hijo? ¿uno donde soy castigado por producir en masa una cura? sus líderes piensan que sus ciudadanos necesitan de un chivo expiatorio pero está claro para mí lo que sus ciudadanos realmente necesitan un nuevo líder esto dicho por el mismo Eduardo Silva después de ser incriminado una vez controlada la plaga Orison envía las naves hacia un agujero negro la única nave que se queda en Olympus es el Icarus pues se encuentra muy enredado Ash le agradece en nombre de Lillian por salvar su ciudad nunca está sola le dice Ash a Orison dejándole más dudas que respuestas Bangalore y Great no dejan de discutir Bangalore está de mal humor pues encontró las flores que Loba tiró a la basura Caustic por otro lado recibe en la puerta de su casa como regalo la araña que necesitaba los responsables de este acto son Crypto y Watson pues ellos aún tienen algo de fe en Caustic Watson más que Crypto Loba realmente está destrozada aún así Valkyrie la acompaña en veces anteriores Loba al estar concentrada en Bangalore siempre hacía a un lado toda clase de insinuación por parte de Valkyrie este es el momento perfecto para darle una oportunidad pero desafortunadamente Revenant siempre está al acecho vigilando a Loba nota que está muy encariñada a Bangalore y Valkyrie lo cual le hace pensar quién de las dos será la ganadora de su corazón de igual manera él está comprometido a no dejarla ser feliz y quien sea que se gane su corazón tendrá una muerte lenta al final Pathfinder por fin pudo encontrar la verdad sobre su pasado el creador que tanto buscaba realmente era todo un equipo de mentes brillantes que trabajaron juntos en las instalaciones de Olympus entre ellos estaba Newt el hijo de Orison Amelie Paquette la abuela de Watson y entre otros ellos trabajaban por el bien de las tierras lejanas pues buscaban cómo frenar la crisis energética con ayuda del Brantium por esa misma razón crearon a Path necesitaban de su ayuda desafortunadamente en este equipo también estaba la doctora Raid misma mujer que traicionó años atrás a Orison una noche Raid decidió asaltar las instalaciones donde trabajaban con el Brantium para robarlo tomaron de rehenes a todo el equipo de científicos menos a Newt parece ser que Raid le tenía algo de cariño y posiblemente sentía algo de culpa por haberle arrebatado a su madre durante este asalto Pathfinder se armó de valor y luchó contra los pilotos que acompañaban a Raid uno a uno acabó con ellos desafortunadamente al enfrentarse a Raid Path casi no lo logra y de último momento Amelie atraviesa a Raid con su misma espada por el pecho el Brantium corría peligro más asaltantes se acercaban así que el equipo tomó la decisión de enviar las cargas de Brantium a otro lugar para mantenerlo a salvo esta decisión involucraba también la autodestrucción de las instalaciones esto explica la grieta en Olympus gracias a este valiente acto las tierras lejanas sobrevivieron a la crisis energética Blisk le confesó a Path que existen piezas de reemplazo con las que podría crear a otro como él y eso valdría mucho dinero pero ahora Path no busca a su creador busca a lo que él cree es su hijo World's Edge empieza a presentar algunas actividades sísmicas como consecuencia de la extracción de minerales por parte de Hammond al parecer esto preocupa a los encargados pues al final es culpa de ellos y esto podría traer malas consecuencias incluso podrían partir el planeta en dos alguna vez oíste la leyenda de la polilla y el fuego una princesa ciega que fue encerrada por sus padres por miedo a los peligros del mundo un día escuchó a un hombre cantar afuera de su ventana esto llamó su atención y al salir el hombre le pidió que mantuviera una vela encendida ya que regresaría por ella esa misma noche para llevársela desafortunadamente sus padres estaban oyendo así que apresaron al joven y lo alejaron de ella esa noche la princesa esperó en su ventana con la vela encendida pero el joven jamás regresó ella angustiada por su amado mientras lloraba una polilla revoloteó en la llama de la vela con ayuda de las lágrimas de la princesa la vela se apagó y salvó a la polilla que agradecida se ofreció a ayudarle a buscar a su amado con una condición renacer como su hijo para librarse de su maldición de sentirse atraída por aquello que le hace daño la princesa accedió y partieron juntas cuando los padres de la princesa descubrieron que se había ido lanzaron a su amado a la hoguera para asegurar que su hija no encontrara nada la polilla vio todo y desafortunadamente se sintió atraída por el mismo fuego la maldición de la polilla se esparció por todo el reino y esa noche no hubo lágrimas que pudieran apagar ese fuego muchos años después la mujer con la marca de la polilla dio a luz la misma noche que un meteorito se estrelló con la luna del planeta taboreas la profecía de la polilla y el fuego era verdad el nacimiento de ese niño era el fuego por el que su mundo podría arder ob y edolasim era mal visto no solo por la profecía sino también por el aspecto peculiar de sus ojos azules y pálidos afortunadamente sus padres siempre estuvieron ahí para él protegiéndolo y apoyándolo hasta su adultez fue así hasta que descubrió las arenas y se vio maravillado por el arte de la violencia se motivó a ser parte de ese espectáculo sus padres no estaban muy de acuerdo pero aún así lo apoyaron y aunque en un inicio muy pocos lo apoyaban fue abriéndose paso con cada victoria hasta llegar a ser tan popular que todo mundo había oído de él su nombre era un icono para los incomprendidos los raros y marginados Seer llegó tan alto por su propia cuenta que ahora es anunciado como la nueva leyenda de los Apex Games antes de que la temporada empezara Hammond anuncia cambios en World's Edge para mantener el orden en Talos el recolector fue desactivado para no seguir dañando a este planeta colocaron un sifón de lava el cual tiene como tarea procesar el exceso de roca fundida para después liberarla a la atmósfera de manera inofensiva también un climatizador este tiene la tarea de producir aerosoles microscópicos que absorben el calor y así mantener el planeta fresco desafortunadamente Bloodhound siente culpa por haber dejado que Hammond le hiciera tanto daño a la naturaleza y fauna de su planeta en el pasado Hammond ya ha hecho actos atroces incluso los padres de Bloodhound murieron por el hambre insaciable de Hammond durante la explosión de epicentro durante una partida encuentra rastros de sangre provenientes de un prowler a partir de aquí la idea de que Talos su planeta natal está muriendo no le deja dormir porque los dioses permitirían esto más bien porque Bloodhound lo permitiría al seguir los rastros del prowler un cuervo albino también guía a Bloodhound pero las cosas se tornarían muy extrañas cuando Bloodhound empieza a alucinar con dicho cuervo pues de él oye a su tío Arthur hablar Bloodhound tiene la certeza de que su tío le habla desde el Valhalla lamentablemente los mensajes que Bloodhound oye del cuervo son hirientes Bloodhound sigue con su búsqueda hasta dar con una cueva la cual queda fuera de las arenas de los Apex Games así que fuera de la partida emprende su viaje al entrar en dicha cueva los mensajes de su tío le siguen atormentando sin importar esto Bloodhound sigue con su camino hasta encontrar por fin el cuerpo moribundo del prowler al acercarse tiene una visión cinco Bloodhounds de frente le reprochan todo lo que cree hizo mal decepcionar a sus padres a Boon a su pueblo su hogar le ha fallado principalmente a Arthur al final Bloodhound era quien se hablaba ningún cuervo ningún Arthur era su misma persona todo esto para entender que lo que está pasando no fue su culpa es simplemente el ciclo de la vida al tomar conciencia nuevamente solo le queda acompañar al prowler en su muerte entiende que no es una deidad para hacerse responsable de todo lo que pasa así que de esta manera Bloodhound regresa a su vida normal y deja de sentir que le falló a todos los que creían en ella o él mientras esto sucedía Horizon tenía sueños donde también estaba en el momento del asalto a las instalaciones donde se trabajaba con el Brandium al ver a sus compañeros de trabajo y a su hijo creía que podría estar visitando el pasado o pudo estar en el mismo lugar creía que eran pistas para poder ver de nuevo a Newton en uno de estos sueños escuchó a Lillian Peck decirle todo lo que debes hacer es despertarme con esto cree que tiene algunas pistas así que decide consultarlo con Pat quien también estaba en el mismo lugar cuando fue el asalto a las instalaciones de hecho desafortunadamente Pat no recuerda haber conocido a Newt solo sabe que ese día se registró su entrada pero no su salida tampoco se encontró su cuerpo así que podría estar vivo pero también podría estar muerto Horizon con más dudas recuerda que en alguna ocasión mientras hablaba con Lillian sobre cuidar a Newt en lo que regresaba de su misión le dijo las mismas palabras que recientemente Ash también le había dicho nunca estás sola así que ahora centra su atención en Ash pues Pat le cuenta que Hammond la quería solo para obtener los códigos de acceso a Olympus códigos que solo Lillian Peck conocía con esta información Horizon va en busca de respuestas con Revenant directamente a su cueva ella quiere saber cómo puede despertar la conciencia de Ash desafortunadamente Revenant al ser el primer prototipo pudo despertar por una falla de su programación él le menciona que los nuevos simulacrums ahora pueden despertar gracias a palabras mágicas en su interior Horizon con esta valiosa información huye de las garras de Revenant quien enojado busca asesinarla y con ayuda de Crypto consigue los códigos con los que ella cree despertará a Lillian Peck de ese cuerpo robótico llamado Ash Revenant es tan escurridizo que ni siquiera Horizon notó que se escondía en su Trident esperando el momento perfecto para asesinarla sabiendo sus planes Ash es alertada por su sistema de seguridad al detectar la entrada de un intruso se trata de Horizon ella quiere convencer a Ash de que quiere ayudarla pero Ash es engañada por su mismo sistema auditivo cuando Horizon le menciona la palabra simulacrum su programación cambia la palabra por piloto haciendo más confusa la conversación sin dejar terminar a Ash Horizon comienza a recitar los códigos que Crypto le dio códigos con los que poco a poco quiebra su mente hasta que Revenant llega a interrumpir el momento derribando a Horizon con una patada y tomando a Ash por su cabeza con la presión necesaria para destruirla ella sin entender lo que sucedía por primera vez Revenant es misericordioso sabe que despertar a Ash la rompería así que prefiere terminar con ella sin embargo Horizon continúa recitando los códigos y con su drone Newt interrumpe a Revenant apartándolo de Ash terminando con su labor al borde de la muerte pues Ash en su desesperación de no saber lo que sucedía la atacó con su espada deteniéndose justo cuando Horizon había terminado Horizon intenta ver si puede rescatar a su vieja amiga Lillian Peck Revenant simplemente se da la vuelta y se va dándole la bienvenida al infierno a Ash por lo menos lo intentó Horizon intenta hablarle a Lillian pero se lleva una gran sorpresa al darse cuenta que estaba equivocada no se trataba de su amiga sino de aquella mujer que le hizo perder todo aquella que la abandonó en el agujero negro la doctora Raid después de haber sido asesinada en Olympus por la abuela de Watson pudieron salvar el cuerpo aún con vida su cuerpo no sobreviviría pero la mente sí con el riesgo de un trauma enorme deciden llevar su mente a un cuerpo simulacrum con miedo a morir Raid exigió que lo hicieran rápido ahora gracias a Horizon la mente de Ash se quebró en dos personalidades diferentes Ash leic Raid la parte humana y Ash la parte perfeccionista y ambiciosa teniendo noción de lo que sucedía Ash llega a la conclusión de que debe eliminar su parte humana pues le atribuye todos sus errores del pasado las veces que murió y falló en sus misiones Raid por unos segundos toma el control y le dice a Horizon que sabe lo que le pasó a Newt pero necesita su ayuda para regresar con esto Ash retoma el control y la iniciativa de librarse de Raid agrandeciéndole a Horizon la valiosa información que le acaba de brindar después de una larga discusión deja atrás a Horizon y continúa con su camino mientras tanto en Olympus aterriza una cápsula misteriosa solo Bangalore logra reconocerla y en ella encuentra información sobre su hermano y su pelotón pero lo más importante era la ubicación de la nave gestia la nave con la que huyeron de la batalla perdida en Gridiron Loba y Valk tienen una conversación interesante una conversación en donde las dos aprenden compartiendo sus pasados Valk por su lado ha demostrado haber madurado después de buscar venganza por un largo tiempo decide seguir con su vida Loba aunque tiene resentimiento hacia Revenant teme por la vida de los que la rodean al final quedan para salir a tomar algo y de esta forma cierra la temporada 10 de los juegos Apex la temporada 11 arranca con Ash como la nueva leyenda y Stormpoint como el nuevo hogar de los juegos Apex en el planeta natal de Crypto y Caustic Gaea mientras ocurren algunas partidas en Olympus Ash busca respuestas en la grieta Pat en una ocasión le dio información importante a Ash sobre Watson ella junto a Crypto buscan algo en Stormpoint acerca de la Trapa Tormentas mientras ambos hacían su labor buscando Ash aparece sorpresivamente a lo que Crypto responde disparándole Ash es más rápida y lo acorrala con la punta de su espada para después interrogar a Watson sobre información de las instalaciones de la IMC en cuanto a Watson le da la respuesta que buscaba simplemente se va después de buscar en distintas instalaciones de la IMC Ash logra encontrar algo interesante en una isla de Gaea después de enfrentarse a unidades espectro que custodiaban el lugar se topa con los nombres del equipo que trabajaba con el Brantium entre ellos el nombre de Amelie Paquette al buscar entre los polvorientos contenedores el de Amelie contiene la espada con la que Raid fue asesinada pero justo en ese momento llega a Horizon y con un arma en mano la amenaza Ash intenta tomar la espada para atacar a Horizon pero su lado humano la interrumpe no puede controlar su cuerpo Raid está ganando esta batalla y logra hablar con Horizon necesita su ayuda intenta hacerle entender que Ash y ella no son la misma persona ella sabe lo que le pasó a Newton pues no murió en las instalaciones de Olympus sin embargo cuando Horizon comenzaba a prestarle atención Ash toma el control nuevamente y atrapa a Horizon con su habilidad táctica Ash necesita eliminar todo lo que encarna sus debilidades del pasado para deshacerse de su lado humano el cual llama un parásito comienza partiendo la espada en dos sabe que no es suficiente y enfoca su mirada en la pantalla que está detrás de Horizon percatándose de que la mujer que la había asesinado en el pasado era pariente de Watson antes de retirarse Horizon la amenaza con dispararle pero Ash juega sucio mencionando que sin ella el camino hacia Newton será más difícil así que de esta manera Ash va en busca de más respuestas en busca de ser perfección sin eso que la detiene es el lado humano al que llama parásito mientras Watson trabaja en el pararrayos de Stormpoint desafortunadamente se encuentra sola cuando Ash llega a confrontarla después de revelarle su historia Ash empuja a Watson fuera del pararrayos haciéndola caer desde lo más alto afortunadamente cae en agua tibia y desde lo más alto Ash desaparece como si nunca hubiera estado ahí después de esto Ash y Crypto tienen una interesante charla sobre una alianza en contra del sindicato ¿recuerdas lo que hizo Eduardo Silva en Olympus? pues ahora intenta limpiar su nombre con ayuda de Liz Stone Silva Pharmaceuticals le patrocina un nuevo podcast en donde intenta sacar a la luz las atrocidades del sindicato para también Eduardo tomar el control total del sindicato postulándose como un nuevo líder hagamos énfasis en la historia de Bangalore ella tiene historia en Stormpoint pues ahí fue donde se refugió su flota después de la derrota en Gridiron después de casi morir a manos de un piloto su hermano tomó la iniciativa de huir con el estia hacia lo desconocido y terminaron ahí después de lo ocurrido sin poder regresar a la IMC no tuvieron opción más que crear su propia comunidad en la isla Bangalore decepcionada por lo que ella cree fue una decisión cobarde por parte de su hermano mandó una señal de auxilio a la IMC señal que llega al comandante Scryer Bangalore creyendo que hizo lo correcto confronta a Jackson y mientras charlan llega Scryer a la isla desafortunadamente las cosas no salen como Bangalore esperaba pues Scryer sentencia a muerte a Jackson ella se interpone pero esto solo empeora las cosas pues la nave de Scryer lanza misiles a la colonia destruyéndolo todo Jackson trata de evacuar el área mientras Scryer persigue a Bangalore dando inicio a una batalla entre los dos hermanos contra el piloto Bangalore y su hermano a pesar de no ser pilotos demuestran que tienen lo necesario para darle batalla a uno aunque en un inicio el piloto se confió al final se vio obligado a usar sus habilidades pues el arduo entrenamiento de los hermanos Jackson y las experiencias pasadas en batalla le dificultó la situación Scryer pues al intentar hacer lo mismo que el piloto que hirió gravemente a Bangalore ella contrarresta su movida y lo apuñala con su propio cuchillo de datos dándoles así la victoria pero a la vez condenando a Jackson para siempre ante la IMC y esto también nos responde la duda sobre el origen de la reliquia de Bangalore en la actualidad Great visita a Bangalore mientras ella arregla un dispositivo que podría enviar un mensaje a casa Great le advierte que la red satelital entre las tierras lejanas y Gridiron no funcionan desde que la guerra de la frontera terminó sin embargo para Bangalore una oportunidad de este tipo ya es ganancia Great se va y deja a Bangalore sola intentando grabar su mensaje hasta que Revenant sale de las sombras enterado de la situación de Bangalore intenta convencerla de que su hermano está muerto es un vegetal o simplemente no quiere ser encontrado ella aparece en cada pantalla y poste de las tierras lejanas es obvio que él ya tendría que haberla visto él sería capaz de abandonarla así como abandonó a la IMC en Gridiron Revenant le propone a Bangalore regresar a casa pues sus padres tienen aproximadamente 70 años uniendo sus recursos podrían lograr su objetivo más rápido ¿cuál es el malvado plan de Revenant? no lo sabemos solo sabemos que quiere involucrar a Bangalore y hacerle daño mucho daño a Loba y de momento tienen la mira a Jaime durante los juegos una nave de salvo intenta escapar de Stormpoint pero es alcanzada por los ataques de una nave del sindicato y antes de estrellarse en el suelo logra escapar con tecnología fácil se trataba de Mad Maggie la amiga de Fuse yo sé que creías que estaba más muerta que Forge pero no ella siguió asaltando al sindicato desde su postura al no estar de acuerdo con la alianza de su planeta salvo con el sindicato para su mala suerte ahora fue arrestada y sentenciada a ser ejecutada por lo menos ese era el plan hasta que Eduardo Silva decidió darle una oportunidad más haciendo la parte de su plan ¿de qué serviría asesinarla? ¿por qué no mejor hacer que las leyendas la ejecuten una y otra vez? Eduardo necesita que el sindicato sea mal visto y esta podría ser la oportunidad perfecta Maggie al ser lanzada a su primer partida pudo infiltrarse en Olympus y descubrió que Eduardo no tiene buenas intenciones y ahora ella está en busca de la verdad junto a Octane y Lifeline sé que tienes ganas de más mi querido aventurero pero debo dejar hasta aquí la historia de las tierras lejanas vuelve el próximo año y por supuesto que retomaré la historia desde este punto como siempre es un gusto para mí contarte esta historia que tanto me apasiona mi nombre es Raciel Junior y espero hayas pasado un rato agradable ansío verte el próximo año puedes seguir con tu camino esto ha sido todo